Se que no sentías nada cuando tocaba tu piel Que soñabas conmigo, que tú le eras infiel Que soy un mejor hombre, mami, eso cuéntale Que sus besos en tu cuello nunca te dieron placer Cuéntale las noches que a mí me llamas Y al saber que a mí me amas Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada Cuéntale las noches que a mí me llamas Y al saber que a mí me amas Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada Si me pides amor te lo doy en exceso Caricias, abrazos, él no sabe nada de eso Yo le enseñaré lo que es darte un beso Nena, vente conmigo y te daré un nuevo convención Y aquí estoy yo pa' cuando te sientas sola Sabes mi dirección O llámame a cualquier hora Nena, tú sabes que voy Él a ti no te da nada y tú me pides más Más, él trajo una tormenta que conmigo se calma Yo seré tu alarma Se meten contigo y saldrá la carga Cuentaré las noches que a mí me llamas Y al saber que a mí me ama Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada Cuentaré las noches que a mí me llamas Y al saber que a mí me ama Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada Sé que no sentías nada cuando él tocaba tu pie Y soñabas conmigo que tú le eras sin fe Y nunca había tenido lo que tú tienes conmigo De mi lado está cupido, dice que yo sigo y sigo Que nunca pierda la fe de poder estar contigo Aunque me encuentre perdido, siempre encontraré el camino hacia ti Y aquí estoy yo, pa' cuando te sientas sola Sabes mi dirección Sabes mi dirección, me llamas a cualquier hora Nena, tú sabes que voy Él a ti no te da nada, tú me pides más Más el trato de una tormenta que conmigo se calma Yo seré tu alarma Yo seré tu alarma Se mete contigo y saldrá a la cara Cuéntale las noches que a mí me llamas Dígale saber que a mí me amas Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada Cuéntale las noches que a mí me llamas Y dígale saber que a mí me amas Ese tipo de amor no entiende nada Yo te mostraré lo que es sentirse enamorada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!